La vida me sonroja, aunque sea una paradoja Marea roja, vestir igual, caminar Sobran formas rojas, es el sueño y a la vez Construir el imperio, compartir lo que tengo con el compañero Y a la vez con el pez más pequeño Igual que más da, solo quiero unos tragos más Los trastos, los trapos, socios se lavan en casa Consejos de casa del viejo joven convertido en abuelo Que buen recuerdo mientras entablo una charla Y enciendo un cigarro tumbado en el sofá de la sala Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Solo quiero volar Solo quiero, solo quiero volar Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Solo quiero volar Solo quiero, solo quiero volar Soy esa clase de persona que perdona Pero jamás se olvida, trato serio cuando estrecho mi mano No traté de que tuvieras sentido my life Me sentí querido por un tal rap Pero sé que ese día jamás llegó y no llegará Y seguiré siendo el mismo bastar Haciendo lo que más me gusta Jugando a ser rapstar Perdona mamá, sé que te disgusta Por unas cuantas disputas allá afuera Que la llega y me he abierto Y puesto los marrones más rojos Por estar en vela, escribiendo sobre los renglones Creando párrafos de novela Así es mi vida, a veces bien, a veces mal Solo quiero volar Solo quiero volar Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Solo quiero volar Así es mi vida man, a veces bien, a veces mal Así es mi vida, man A veces bien, a veces mal Solo quiero volar Solo quiero, solo quiero volar